Tenemos que someternos a las leyes que existen en el país. La ley marco de autonomía aprobada por la Asamblea Plurinacional vigente en el país, que también hay que respetarla. Creo que los asambleístas tienen la responsabilidad de tomar de acuerdo a normas y leyes las decisiones dentro de la Asamblea. El Cabildo, bueno, seguramente los cruceños, más allá de las personas, pueden reunirse por el tema de la democracia. Con seguridad lo podemos hacer en La Paz, en Oruro. Creo que el pueblo oliviano tiene el alto grado de espíritu de democracia. Hemos vivido varios procesos democráticos. Creo que eso resalta a nivel internacional. Nosotros lo que quisiéramos manifestarle a los asambleístas departamentales es cumplir la función. Como movimiento socialismo hemos definido, también es una línea del presidente, que ningún asambleísta del MA va a hacer acuerdos ni tampoco va a tomar la posición de la gobernación. Para nada. Ellos que definan, si los verdes han sido electos como gobernador, el gobernador va a pedir, seguramente va a dar un paso a un costado hasta transparentar lo que le están acusando, mientras tanto tendrá que asumir uno de verdes en esa posición de la gobernación del departamento.